El día de hoy estamos viajando a visitar una fiesta bastante impresionante que se abre solo hoy. Lo interesante de esta fiesta es que vienen muchos chefs, o sea, muchos cocineros de todo el mundo. Chef, 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 para presentar las comidas más típicas de su país. Eso nos llamó mucha atención, así que decidimos viajar a visitar esa fiesta. Lo que pasa es que en el año pasado también visitamos un festival de la comida extranjera, pero en aquel entonces solamente se vendían las comidas latinoamericanas y españolas. Pero esta vez, aparte de la comida latinoamericana y española, también se venden la comida de todo el mundo, o sea, todos los países. Así que me emociona mucho. Yo todavía no he probado comidas de sureste de Asia y el Medio Oriente, así que me impresiona mucho esta fiesta. Sí, vámonos. Aquí está vendiendo unas cositas de Ecuador. Artesanía. ¿Te venden las comidas policiales? Sí, yo soy de Ecuador. También creo que está de Ecuador. Mucho gusto. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Aquí está el puesto de Embajada de Eslovaquia. Y nosotros vamos a pedir una comida llamada fúlashi. Es como una sopa. Fúlashi irimugun. ¿Ven? Sí. Adiós. 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 Pero no tanto. Este plato llevaría muy bien con arroz. Es bastante rico. No sé si se ve muy bien. Aquí tenemos un puesto de Perú. Aquí está Perú. Y aquí está de España. Pero me lamento que en el puesto de Perú solamente está vendiendo las artesanías, como recuerdo. Y en el caso de España está vendiendo unas comidas, especialmente paella. Pero está vendiendo la paella ya cocida. No se puede grabar cómo se prepara ese platillo. Un platillo chiquitito de paella vale 5.000 wones, más o menos 5 dólares. Mira amigos, aquí tenemos un puesto de Azerbaiyán. Un país tan desconocido para mí. Pero este puesto tiene una comida bastante interesante que se llama Kutap. Voy a pedir esa comida y vamos a ver qué sabor tiene. Así. Kutapán. Como les he contado, esta comida se llama Kutap. No sé qué significa. A ver, tiene una forma como tortilla. Y además la textura también es casi igual. Es un rollo de tortilla que contiene carne de pollo. A ver, voy a probar qué sabor tiene. Muy simple. Tortilla y carne de pollo. Ketchup. Nada más. Esto vale 3.000 wones, o sea, 3 dólares. Esta comida que está asando al horno, que tiene la apariencia bastante impresionante. Es una comida típica que se puede ver en el círculo cultural del Medio Oriente. Y el puesto que se la presenta es de Pakistán. La quería probar, pero ante mucha gente y una cola súper larga, no pudimos menos que dejar de intentarlo. Pero se nota que esta comida se ve súper deliciosa, ¿no? Gracias. Desde ahora voy a probar la comida llamada Don Chay. De Camboya. Del país Camboya. Y cuesta 2.000 wones. Muy barato. Así que voy a probar. ¿Stayó? ¿Más qué es? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿1,000? ¿4,000? 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 Como pueden ver en este enrollado de la uva de plátano? Es muy pegajoso. Tal vez se cocina con arroz. ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? ¿4,000? Si esta comida está preparada con el arroz. Es pegajoso. Es un poco dulce y contiene tal vez la carne. Aquí está un puesto de México también que se llama la taquería. Yo quería probar también la comida que está vendiendo este puesto. Pero viendo que está usando la tortilla de harina. Cambié el plato. No entiendo. No entiendo. Vale $11,000. Ven pa' Getting Wad, We're Game of Piece. Todo el uso es eléctrico. Es eléctrico. Todo el día tan por Alajía. Y casi queda un努力. Es eléctrico. Vean, que dos de ocho Leonuhi. Una vez salida 건강an recién trajes para tener almendros. pasado en una feria no sé si ustedes se acuerdan un vídeo titulado ya somos famosos en corea ahí sale una señora que está vendiendo la carne asada un muchacho que se está grabando que pasó pero no importa yo soy famosa aquí en a ver vamos a saludar a esa señora hola 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 Cristian bien muy bien gracias un año y mucho calor aquí está el puesto de la embajada boliviana y vamos a ver qué se vende un jugo de maracuyá tal vez Cristian ya probó en colombia un jugo de maracuyá por favor hola hola nosotros vamos en su programa si seguimos hasta luego hasta luego en Perú saludos un jugo de maracuyá en colombia así que yo voy a probar jugo de mango maracuyá me parece si si se parece me encanta una arreta por favor huele muy rico compramos una arreta en un puesto de colombia no sé si es la arreta verdadera viene con salsa se ve como medio picante y esto es aguacate obviamente esta arreta contiene queso wow amigos me encantó tiene una buena salción wow muy suave y además está un poco salado pero la superficie está bastante crujiente rico por fin llegamos al puesto donde se vende la comida peruana y quiero probar anticucho cuesta dos mil bonas o sea más o menos como dos dólares un anticucho por favor oh eso es el youtube si 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 el anticucho todavía no está hay papas rellenas arraso marisco entonces papas rellenas por favor papas rellenas hasta donde se va si 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 y vamos a comprar y probar anticucho pero la señora me dijo que deberíamos esperar una hora y media así que solamente compramos papas rellenas también he querido probar esto la comida peruana tal vez si pero papas rellenas se consume en toda latinoamerica no? no se muy rico muy tiene un sabor muy simple pero muy rico 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 que no ni ni Esta feria está bien chévere, muy interesante, estoy tan feliz, ¿verdad? Parece que este señor está haciendo una llamada con su familia que vive en Turquía. Esta comida se llama kebab, hasta aquí se ve como tacos, contiene la carne, la que les mostré una gigante, ¿no? El cocinero estaba cortando. Y también tiene unas verduras y me encanta que contiene cilantro. La tortilla es de harina de trigo. Su sabor es totalmente distinto a los tacos. Para mí es la más rica entre todas las comidas que he probado hoy. Perfecto, quiero comer uno más. En este festival aparte de la comida también se venden los productos. Por ejemplo, comidas para cachorros. Si se ve tan rico, yo quiero probar, aunque no soy perrito. Me encantaría probarlo. Aquí está un puesto de comida japonesa. Vamos a pedir una comida llamada takoyaki. Creo que takoyaki es una comida gallera de Japón más popular y típica. Aquí la gente está esperando, haciendo una cola o sea una fila y teniendo una etiqueta según su turno el cocinero está repartiendo. ¿Qué hagan haces? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah. ¡Aah! ¡Aah! ¡I suffer así! ¡Aahhh! ¡ плюс rakonesa! ¡Aah! ¡ Ya! Tenemos esta cosa. Takoyaki de cangrejo. Cangrejo tan pobre. ¿Puedes ver? La carne de cangrejo. Tiene el zumo abundante. Lo sé. ¿Cómo se dice esto? ¿Pata? ¿Puede decir pata de cangrejo? Caliente. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Pero así vale... Un poco caro, ¿no? Ocho mil won, o sea, ocho dólares. Es un poco caro. Pero solamente una vez en mi vida. No, en mi vida no. En un año más o menos. Así que vale la pena pagar este gasto. Sí. Porque hoy estamos en una feria. Venimos aquí para disfrutar. Sí. Miren, amigos. Como pueden ver. Aún nos faltan muchos puestos. Queremos probar todas las comidas que se venden aquí. Pero... El espacio en nuestro estómago ya está llenísimo. Así que tal vez tendríamos que invitar a unos youtubers para que comamos juntos. Aquí hay un puesto de Corea del Norte. Ahí venden comidas calleras de Corea del Norte. La queríamos probar, pero ya se acabó. Lo lamentable es que este festival no es regular, sino muy temporal. O sea, solamente se celebra hoy y no sé cuándo se celebrará otra vez. Y tampoco sabemos si seguiremos grabando y haciendo este canal de YouTube. Hasta el próximo festival. No sé. Seguro. No sé. 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 No sé.